El tema del COVID está ahí y es comprensible de que todos los medios de comunicación estemos atentos a lo que realmente se está viviendo estos días. Pero nosotros que hemos querido ir, dar un paso más para allá y venirnos a una funeraria porque estamos viendo muchas noticias y queremos hablar con ellos. Yo creo que ellos son los que verdaderamente nos pueden indicar lo que está sucediendo en realidad en nuestro campo de Gibraltar. Hemos venido al nuevo taratorio de Servicios Funerarios Bahía aquí en Palmone y vamos a hablar con su director, José Ángel Chávez Castillo, que nos ha atendido aquí muy amablemente. José, buenos días. Buenos días, Manolo. Bueno, se escribe mucho, se habla mucho, pero al final con quienes hay que hablar realmente son con la gente, los sanitarios que están en el hospital y desgraciadamente con vosotros, ¿no? Exactamente. Nosotros dentro del gremio sanitario, desde mayo nos consideraron parte de la sanidad, pero somos el último escalafón. Nosotros estamos en contacto directo tanto con los difuntos, con los familiares, confinados, contratados y hacemos toda la labor completa. A la hora de la vacunación, por ejemplo, como estamos ahora hablando, pues no nos llaman, no nos preguntan, no nos dicen nada, preguntamos nosotros y somos los olvidados del ramo sanitario. Entonces, hablar siempre con los funerarios, nosotros todos somos amigos hace muchísimos años, pero hablar con los funerarios parece que da, al final, es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Y en una pandemia como esta, trabajo porque ahora me vas a contar si estás viendo alguna similitud, porque tú fuiste de esos voluntarios que se fueron a Madrid. Sí, yo estuve en Madrid. Hablaron mucha gente de las funerarias de Madrid que nos daban abasto. Es verdad, porque tú fuiste desde la gente. Sí, sí, yo estuve diez días ayudando a los compañeros en Madrid. Bueno, si la gente viera lo que vimos nosotros y lo que han vivido los compañeros de Madrid, no salían a la calle, se confinaban. En esa primera ola, en el campo de Gibartán, no tuvimos tantos casos como Madrid, pero en la actualidad, en la tercera ola, sí estamos viendo el tema ya, cómo va apretando y va. La verdad, diariamente, cuatro, cinco o seis difuntos tenemos por el tema COVID, y si no son de COVID, también son las secuelas del COVID. O sea, que hay que tener mucho cuidado, hay que estar muy pendientes y no tomarnos esto como una cosa que estamos escuchando de afuera. No, no, diariamente lo estamos sufriendo. José, ¿es verdad que tan saturado están las funerarias? Yo sé que sí, pero… Sí, bastante saturado por el tema de que los que es personal, nosotros en nuestro caso no tenemos ningún afectado, gracias a Dios, pero hay compañía que están teniendo varios funerarios ingresados y lo estamos sufriendo, claro. Después hay otro pequeño problema, no, pequeño no, el horno de Ajeciras está averiado. El horno de Ajeciras, desde el día 9, no tenemos horno de Ajeciras. Prevención de arreglo, no nos contestan, no nos dicen nada, entonces estamos saturando, la línea está saturada, manillo está saturada, barbate está saturado, ciclana está saturada y nos vemos una complejidad muy grande. Sí, porque es que la gente muchas veces dice, la funeraria me ha dicho que me lo tiene que encinerar dentro de tres días, es que no hay horno. Si no tenemos horno, vamos a ver, el parapeto con la familia, lo que somos, somos nosotros, la funeraria. Y lo primero que te dicen, ¿y por qué no encinera mañana? Bueno, usted se lo explica, se lo vuelve a explicar, pero la familia en la situación que están no lo comprende. Y tiene que esperar dos o tres días. Para el tema de encineración es muy duro para la familia. José, esta pregunta es muy personal. ¿Se valora a la gente de la funeraria lo que están haciendo? Yo creo que hay una gran mayoría que sí, nos dan las gracias, nos aprecian y tal, pero, como bien te he dicho, a la funeraria en verdad no quiere verla nadie. Y somos el último escalafón. Entonces, cuando vamos, pasa la familia, es un momento de dolor y de desamparo. Entonces, no nos aceptan como se deberían de aceptarnos. Y ante el gobierno y tal, la funeraria es el último escalafón. Nadie habla de funeraria, nadie sale para aplaudir a las ocho de la tarde para la funeraria. ¿Que lo aplauso? No queremos aplausos, que quede claro. Pero no nos valoran como debían de valorar. Pues yo que los conozco muy bien y tengo una relación cercana con ellos, son padres de familia, igual que usted, igual que yo. Ellos tienen sus días buenos, sus días malos y lo pasan mal, porque yo sé que vosotros lo estáis pasando mal. Hay gente, por decir nombre de gente, que dice, pues menudo negocio están teniendo ahora. El sufrimiento de cada día, porque claro, es ley de vida cuando sin pandemia, pues si muere alguien, pues oiga, es que se ha muerto y alguien tiene que hacerse. Pero en una situación así, que yo sé que estáis en cola en el hospital. Y además el personal nuestro, y bueno, y de todas las funerarias, lo que está aguantando. No tenemos descanso porque para el gran volumen que tenemos de fallecidos, no podemos descansar. Y los mismos compañeros te dicen, no, no descanso, sigo de guardia por si siguen saliendo, porque te salen tres o cuatro servicios o cinco servicios a la vez. Y tienes que atenderlo, no puedes dejarlo. Y esto no es un trabajo que diga cualquiera, ya tú eres funerario. Exacto. Vamos a ver. Esto hay que estar un poco preparado psicológicamente, tener mano izquierda con la familia, que hay familias que la situación que viven es mala. Vamos a ver. Los mismos lo aceptan bien o no lo aceptan. Entiéndenos. José, que te doy las gracias por recibirnos, que estoy viendo que estás terminando este tanatorio con tanta ilusión, habéis montado aquí en Palmones. En Palmones, si Dios quiere, a mediados de mes ya estaremos abiertos. Y es un tanatorio un poco exclusivo, contamos con dos salas y para la familia que gira un poco de exclusividad y de intimidad con todo lo que está cayendo con la pandemia, pues aquí estamos dispuestos para ello. Ya te digo, te doy las gracias. Sé que ha llegado a ti personalmente el límite, que ayer tuviste que ir a urgencia por el estrés y el agotamiento, pero es que yo ya te digo que os conozco a todos el estrés y el agotamiento que tenéis. A ver si esto pasa un poquillo y vamos normalizando, porque de verdad es que esto no hay mucha... Ya no hay como dicen la gente, no, nos vamos de fiesta, no, nosotros no queremos fiesta, nosotros queremos un poco de tranquilidad. Emocionalmente estamos todos tocados, vamos a ver, cada familia es un mundo, cada problema de familia es un mundo, está muy claro. Pero vas acumulando, vas acumulando, vas acumulando y por algún lado tienes que reventar. Bueno, anoche me dio un pequeño dolor en el pecho, pero bueno, aquí estamos otra vez. Felicidades que has tenido una niña muy guapa, porque este señor ha sido padre, Manuela, ha sido padre este sábado pasado. Y fíjense lo que hemos hablado de las vacunas, hemos hablado de las vacunas, que son personas que van a sitios, a casas, domicilios, COVID, porque los hospitales muchas veces ya no transmiten a la gente. Bueno, es que ya si una persona mayor ya no te dice en tu casa. Tanto las vacunas, con la vacunación que estamos fuera, tanto con las pruebas, con los PCR, nosotros cada vez que nos lo hacemos, la pagamos. No nos llama la Segura Social, no nos llama el Estado, nosotros nos hacemos pruebas cada 15 o 20 días y la pagamos, la paga la empresa, por supuesto. Pues a ver si alguien se abre los ojos que le quitáis muchos problemas a mucha gente, le solucionáis y le intentáis solucionar como pueda ser ese trago tan amargo a muchísimas familias. Nosotros lo que intentamos es ayudar a las familias y sin prestar y prestarnos hacia las familias. Y lo que necesiten, pues aquí estamos, como siempre. Pues ya saben, esta es la situación que hay ahora mismo en el campo de libertad. Hemos venido a una funeraria a ver, a comprobar lo que está ocurriendo. Gracias y seguiremos en Yateud.